¡Suscríbete al canal! Criminales y personas de Medio Oriente se han mezclado, Trump declara emergencia nacional contra caravana migrante Maluma se cambia el look, y lo comparan con Dual y Bad Choices Advertising in Red Invented by Teas. La conductora dijo que no pudo participar en la actividad por motivos de fuerza mayor y que no fue la única, pues Raúl Araiza tampoco participó. ¡Suscríbete al canal! Paul Stanley participan el inspector y los chulos. Luego de las declaraciones, Mauricio Mancer entró en el tema, y dijo que la ausencia de Andrea fue más cosa de una confusión con la producción que otra cosa. Cuando se nos informó a todos que íbamos a ir al camioncito ningún objeto, y no me acuerdo por qué motivo, pero el camioncito se canceló para nosotros hace como dos meses, la verdad no me acuerdo. Pero en un principio era la suerte, había una ruleta y se aventaban dardos entonces si le hubiera tocado hubiera ido Andrea, y yo nunca he escuchado una objeción de alguien por ir al camioncito habrían sido cuestiones de seguridad las que hicieron frenar la sección, y que no existe rivalidad con sus compañeros, que todos se llevan bien. ¡Suscríbete al canal!